bueno gente buenos días cómo están tanto tiempo bien espero que sí tenemos siguiente evento que se viene así club elite fenjuang yo sé que algunos le son algunos le debe sonar si el año pasó un evento similar de hecho la mini esta imagen es muy familiar pero con diseño o sea en lugar de fenjuang mancomunidad sí así que bueno en donde salieron de hecho los elites 28 a 30 así que bueno tenemos un acontecimiento que empieza mañana si 2 de 2 de marzo y se extiende hasta el 7 de marzo sí en donde van a ver tres barcos de acontecimiento cofres de acontecimiento tres misiones especiales de las cuales hay dos normales y una repetible si clasificaciones del acontecimiento y tres diseños de barcos nuevos así que bueno tres barcos de acontecimientos tres diseños de barcos nuevos es como que es algo como obvio me parece no en fin las fechas a tener en cuenta bueno las fechas a tener en cuenta ya las repasamos hace nada hace dos minutos así que no vamos a parar de vuelta en esos detalles simplemente les voy a agregar que empieza a las 12 del mediodía hora local del servidor después el funcionamiento del acontecimiento de grandes rasgos es como un día es como un día de la o sea un día de la bandera no un señores piratas sí por qué porque el barco elite número 31 aparece al mediodía del 2 de marzo y se extiende hasta el 7 de marzo sí hasta el final del acontecimiento el barco elite número 32 aparece a partir del 4 de marzo a las 12 del mediodía y se extiende hasta el 7 de marzo y el número 33 aparece a partir del 5 de marzo a las 12 del mediodía y se extiende hasta el 7 de marzo sí interesante porque el año pasado me parece que había sido o sea el de el club elite de la mancomunidad me parece que había arrancado o sea también eran 5 días de evento pero el elite número 30 estaba un día acá hay que estar o sea acá es como que modificaron el intervalo entre por ejemplo entre el 32 y el 33 para que el 33 aparezca dos días no porque 5 6 7 y el 32 también va a aparecer 3 días 4, 5, 6 7 de 4 a 7 3 días en fin sigamos con esto el barco elite número 31 tiene 200 millones de puntos de vida es vulnerable a munición terra y munición ignis son balas elementales y nos da como recompensa puntos de experiencia monedas yulón perlas, coronas o más monedas yulón o monedas afanado las recompensas para el que le haga el mayor daño monedas yulón o diseño de nivel 31 la recompensa por el último tiro un bastoncillo de la suerte monedas yulón o el diseño 31 yo creería que el año pasado daban muchas coronas pero bueno tiene sentido porque si el año pasado era el evento del club elite de la mancomunidad tiene sentido que den muchas yulón muchas coronas y ahora sea más propenso a que den moneda yulón de hecho es como que bueno Fenjuang región de Fenjuang región en donde aparecieron las yulón por primera vez en fin después tenemos el barco elite número 32 que tiene más del doble de puntos de vida o sea con respecto al 31 y también nos da puntos de experiencia monedas yulón perlas, coronas o más yulón o monedas afanado también están los documentos secretos de los Fenjuang a saber para qué sirven los documentos secretos de los Fenjuang moneda yulón o el diseño de nivel 32 y después tenemos la recompensa por darle el último tiro documentos secretos de los Fenjuang bastoncillo de la suelta que recordemos nos sirve para entrar a la redada a la redada de Fenjuang o en donde encontramos el chichi o el barco de batalla Budai si no sé como lo conozcan ustedes o como lo tengan ahí agendado en el TS o en el Discord si en donde sea que se junten y después tenemos la recompensa por después más monedas yulón o el diseño de nivel 32 y por último tenemos el barco elite número 33 no sé si los están mirando las miniaturas que aparecen acá son muy similares a a los al 28, 29 y 30 respectivamente pero como que cambiaría la insignia que llevan en la velita el barco elite número 33 tiene 800 millones de puntos de vida y 400 millones de puntos de vida Voodoo y es vulnerable a munición terra y munición aero a las balas verdes y las balas amarillas y no dije nada pero el barco elite número 32 es vulnerable a la munición aqua que es la bala azul y la munición terra que es la verde y las recompensas bueno es como la recompensa de la anterior puntos de experiencia monedas yulón perlas, coronas o más yulón o monedas afanadas después la recompensa por ser el jugador que le cause mayor daño a monedas yulón o el diseño de nivel 33 y la recompensa por dar el último disparo bastoncillos de la suerte monedas yulón o el diseño de nivel 33 no sabría decirles dudas sobre los documentos secretos de los Fenjuang porque te los da no más el barco elite número 32 sino el 33 ¿lo pedirán para alguna misión? ¿qué contienen los cofres del acontecimiento? acontecimiento en los cofres del tesoro del acontecimiento podremos encontrar objetos útiles como munición o sea los cuatro tipos de municiones elementales amuletos de Tauriau amuletos de Simbi fuegos de dragón de nivel 2 piedras de tormenta unidades de sed de sangre imparables mojos coronas de poseidón cañones baluartas de nivel 3 y otros objetos ¿habrá misiones durante el acontecimiento? sí al principio le dimos que van a haber tres misiones de las cuales había dos misiones normales como dice acá y una misión diaria en esta acá podemos añadirles que para poder activar las misiones tenemos que ir a hablar con Oswald Murray en los puertos seguros y nos añaden o nos aclaran la duda de que la misión diaria se reinicia a las 12 de media hora local del servidor así que bueno no es una misión como por ejemplo las del día de la bandera que se repiten cada 4 horas o las de algunos eventos concretos que se repiten con una frecuencia de 8 horas o o sea es una diaria aunque arriba decía una diaria no una repetible decía bueno es una diaria ¿sí? con esa frecuencia se repite y después tenemos la tabla de las clasificaciones ¿sí? donde estamos viendo que dan hasta el puesto 150 4 cañones jefes supremos de nivel 0 pero recordemos que los jefes supremos son bastante rápidos el tema es que claro supongo que será por llevarse los daños que contarán las clasificaciones así que bueno igual es como que eso es medio relativo porque por ejemplo si querés clasificar el año pasado lo que yo hice fueron muchos de los elites en aquel entonces el elite número 28 que sería que menos puntos de vida tiene por más que den menos o sea creo que daban menos puntos no sé si daban menos puntos de clasificación pero pensemos que todos este lo van a sacar fácil porque tiene menos puntos de vida y está desde el día 1 ¿correcto? entonces ya los días siguientes este NPC no lo van a estar haciendo pero si querés sumar puntos de clasificación vos sigas haciéndolos tranquilamente no sé por ahí le sirve el tip por ahí no le sirve así que bueno al menos no sé para decir tratamos de quedar dentro del top 100 si tenés la disponibilidad horaria de estar tantos días atrás de la pantalla o tantas horas atrás de la pantalla tratando de clasificar no los recomiendo pero si quieren un mapa bono géminis pueden tirar por ese lado después tenemos las gemas de los diseños ¿sí? el elite de nivel 31 tenemos 30% de daño de arpones 31% de bono de bordaje 150.000 puntos de vida vudú y una gema de prevención de nivel 31 interesante la gema de nivel 31 de prevención después tenemos el elite de nivel 32 15% de probabilidad ¿cierto? bien ahí que le cambiaron el valor a la gema porque ayer creo que estaba con un 25% 31% de daño de cañones 155.000 puntos de vida y 150.000 puntos de vida vudú y después tenemos el número 33 que tiene probabilidad de cierto bono de abordaje prevención de daños ¿eh? ¿eh? interesa y una de puntos de vida pero vamos a ver 30% de prevención de daños yo les recomendaría que vayan por el elite de nivel 31 que tiene un 1% más de prevención de daños que el 33 aunque bueno quizás estéticamente les atraiga más el 33 que tiene los 3 cañoncitos ahí pero bueno eso ya va a gustos de cada uno de ustedes igual es como que raro ¿no? que tenga bueno de abordaje el 33 que tiene los cañoncitos y daño de cañones el 32 que vendría a ser como el de abordaje al menos yo como crecí con los o sea vamos a ver el elite 13 trae buenos arpones el 14 de abordaje y el 15 de cañones 16 17 18 lo mismo 19 20 21 lo mismo y así sucesivamente pero bueno qué sé yo son gemas al fin y al cabo de nivel bastante elevado así que que es como que resulta atractivo pero bueno si tuviese que buscar a alguno en particular iría por este y por este porque tiene daño de cañones de nivel 31 y bueno estaría faltando una gema de probabilidad de acierto de nivel 31 ¿no? eso sería como que ideal en lugar de bueno de abordaje pero bueno después también nos avisan que las llaves de acontecimiento serán cambiadas por llaves de baúl normal y bueno y eso por ahí y después también se viene un marauder ¿sí? así que nada pero eso lo voy a hacer hoy a la tarde mañana no estoy del todo seguro cuándo me ponga a hacer eso ¿sí? porque también hay marauder en las profundidades así que bueno recuerden evento que empieza el 2 o sea mañana y termina el 7 y bueno eso los primeros dos días de evento van a encontrar el barco elite número 31 o sea el tercer día el segundo día de evento van a encontrar el sí porque empieza el 2 3 4 y el quinto día empiezan con el barco número 33 así que nada chicos nos vemos lo único ya como para quejarme un poquito ¿no? yo le hubiese cambiado el color o sea dorados me recuerda a los que pusieron el año pasado no sé no sé digo coronas doradas es como que tiene cierto sentido monedayulón verde yo le hubiese pintado de verde el barco por más que se alcanza como a distinguir que las velas tienen un tono más apagado comparado con los elites que pusieron el año pasado pero bueno no sé opiniones nos vemos